¡JONNIE VENTURA! El pasado domingo 18 de julio, en el salón de fiesta Jovelis Super Eventos, Johnny Ventura se presentaba con su orquesta en la celebración del cumpleaños del Dr. Rafael Bueno. Apenas anunciaron la presencia del caballo mayor, todo el mundo se acercaba a la pista a disfrutar del estilo, del arte y de la música del único, Johnny Ventura. De mi parte desde el suelo, que me sirve. ¡JONNIE VENTURA! ¡JONNIE VENTURA! ¡JONNIE VENTURA! La fiesta se desarrollaba de manera normal Pero nos avisaron que inmediatamente sucedió que Johnny Ventura se había desmayado Allí vemos a sus hijos atendiéndole sentado en una silla La orquesta sigue tocando El escenario quedó vacío por unos 40 minutos aproximadamente Y Johnny fue llevado a un lugar aparte para atenderle Allí los médicos le chequearon, lo revisaron bien Le tomaron la atención, le hicieron preguntas de rigor Y luego regresó a la pista para completar el set de la fiesta Pero fueron momentos de mucha tensión La gente no podía creer ver a nuestro ídolo Que como todo ser humano había tenido un percance El escenario estaba vacío Todo estaba tranquilo A Johnny lo atendían Pero el caballo mayor nunca, nunca se rindió Y regresó a la pista Señoras y señores, llegó el momento una vez más De que ni el calor Ni todo lo que ha pasado nunca en su vida Lo han detenido Una sofocación sencilla En momentos en que Hay que tener mucho cuidado Nosotros los artistas Cuando vamos a una actividad Que es de un hermano Nos emocionamos Y yo creo que hoy lo que sobrepasó aquí Todas las tablas fue la emoción Y suman a esos 16 meses mirando el techo hacia arriba Sin hacer ejercicio ni nada No se olviden que nosotros somos la clase Que se nos impidió trabajar durante todo este tiempo Y hemos querido respetar las normas Así que soy humano y aquí estamos Señoras y señores, una vez más En el cumpleaños de nuestro queridísimo Rafael Bueno, el caballo mayor Johnny Ventura ¡Vamos a ti, Dios! 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 Johnny regresó a la pista y terminó el baile Alegre, alegre Divirtiendo a su público Que le coreaba Al salir de la misma Nos honró con una llamada telefónica Y nos comunicaba Que debido a la pandemia Que lo tuvo 16 meses encerrado Pues el calor le afectó un poco Sintió un decaimiento Se le bajó la tensión Pero luego con la tensión médica Que tuvo en el lugar Esperando el tiempo prudente Se recuperó Finalizó La celebración Y ya se iba a su casa Sintiéndose bien Le agradecimos en su momento A Don Johnny Ventura Por esta cortesía Esperando poder reunirnos con él Pero pasaron 10 días Parece que esto fue un aviso 10 días después Allí mismo En Santiago de los Caballeros Johnny sufrió otro percance Pero este No tuvo retroceso Se llevó la vida Del caballo mayor De la leyenda de la música Dominicana Del papá Del merengue Johnny Ventura Aquí lo vemos Como siempre Alegre, fuerte Erguido Con su hermosa sonrisa Y su voz reluciente Hoy se nos va Nuestro ídolo de siempre Johnny Ventura Vivirás eternamente En nuestros corazones ¡Vamos! ¡Vamos! Frente de la abuela Frente de la abuela Frente de la abuela Este miércoles 28 de julio Todo el país y el mundo quedó paralizado Al enterarse que Johnny Ventura había sufrido un infarto Mientras estaba en una reunión de negocios A las 2 y 30 de la tarde aproximadamente Fue llevado a la unión médica Y allí, en ese mismo centro médico A las 3 y 12 de la tarde Fue declarado muerto El caballo mayor Mi papá murió trabajando Estaba en una reunión de trabajo Y luego de ahí Iba a grabar una canción Con Oji Sánchez Sobre el yaque del norte Que estaba haciendo un trabajo Y decirle que la familia Ventura Se siente orgullosa De todo el legado que pudo haber dejado mi papá Tenemos la frente en alto No nos avergonzamos de nada De lo que pudo haber hecho Y decirle a República Dominicana y al mundo Que perdieron el más grande ponente de la música De la República Dominicana Muchísimas gracias No nos avergonzamos de nada No nos avergonzamos de nada Gracias.